Mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Tiró, palo, increíble la pelota, pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Allí va, se adelanta por el penal, ¡gool! Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado, por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Allí va el remate, se adelanta para el penal, ¡gool! Magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, gran definición. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va, se adelanta, ¡gool! El arquero para un costado, la pelota al otro. Colo Colo busca igualar el marcador. Tiró, pego en el travesario. El arquero mira el palo agradeciéndole, todavía está temblando el arco. Alianza Lima puede aumentar en dos la diferencia. Tiró, afuera, no se puede creer. Una pena, la ejecución fue buena, pero la fortuna le negó el gol. Colo Colo busca el empate en esta definición. ¡Así va! ¡No te puedo creer! Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Cortés, se va a adelantar. ¿Qué estará pasándole por la cabeza en este momento? Cortés, tiene que atajarlo. No le queda otra. Y ese penal, ese penal decidió el resultado del partido. Enorme emoción, Diego. Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Una pena, hicieron un esfuerzo enorme. No, 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 no.